Más el galo, eh? Vamos, vamos a aprovechar el subleo. ¿Qué es el galo? Vamos a aprovechar el subleo. ¿Qué es el galo? ¡Bienvenidas! ¡Bienvenida! 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 Que no hay que haberlo. Ahhhh... Eras una gran canción y yo vino mañana a la que la trabajaba Muchas gracias, un aplauso a nadie. Muchas gracias, un aplauso a nadie. Muchas gracias, un aplauso a nadie. Muchas gracias, un aplauso a nadie.